Vamos a agradecer a los integrantes de Capama que están acá, le vamos a pedir que se vayan presentando a los compañeros de medios, con Radiorama. Veniendo en la nota, Radiorama. Radiorama, y el resto no. Empezaríamos diciendo, para poner el contexto, que en noviembre, en septiembre 5, nos reunimos con Capama en el restaurante Cien Juegos con la compañera Nelly Mejía. Y en noviembre 4, también, nos reunimos ahí con Capama, para expresar una serie de problemas que, como usuarios, como habitantes de la zona poniente, en su momento escuchamos. En ese entonces, nos ayudó mucho a hacer esta gestión y gestoría de la licenciada Lourdes Ramírez, que en ese momento, pues, integraba también este organismo de Capama. Y la última reunión que tuvimos en la colonia Miramar, hace quizás 15 días, 20 días, con el homicidio del ingeniero Miguel, habíamos hecho igual una serie de presentación de nuestros problemas en el suave. Entonces, vamos a dividirlo, en que nos presentamos quienes son parte de Capama, y nos presentamos quienes somos usuarios. Y entonces, empezaríamos por este lado. Soy el arquitecto Julio Barreja, encargado de la dirección técnica de Capama. El director del ingeniero Ricardo Menas I, encargado de la dirección técnica de Capama. Yo soy Adalberto Ramírez Terán, usuario de la zona poniente, que también va a manifestar, pues, los problemas que tenemos acá en nuestra ruta. Mi nombre es Emilio Ramos, usuario de aquí de la colonia Pie de la Cuesta, miembro de la coordinadora de colonia Zona Poniente. Mi nombre es Eliseo Arios Vargas, soy Gustavo Arios de aquí de la zona poniente de Capama. Y me gusta, pero es que me traigo la mano. De forma entonces, que procedemos a darle la palabra a nuestro amigo Nillo Ramos, para que ponga todos los problemas que nos alejan para esta región. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la atención que nos están terminando el día de hoy. Y voy a hacer un poco, voy a redactar un poco lo que hemos tratado en algunas reuniones con los vecinos de las diferentes colonias de esta zona poniente. Primero lugar, el agua potable, la falta de agua potable que tenemos en la parte de la zona poniente es un problema muy delicado. Porque estamos pagando un recibo de un cobro con el agua y no recibimos el servicio en esta zona. Necesitamos que ustedes tengan, ahora sí que ya la voluntad de poder solucionar el problema de raíz, no como lo han manejado. ¿Cómo lo han manejado? Entregando pipas con agua a líderes de colonia para que esos líderes ocupen esas pipas de agua para promover candidatos en tiempo de elecciones. También necesitamos que revisen a esos líderes y lo hacían de cerca porque también lo están haciendo un negocio. Están vendiendo las aguas hasta en 600 pesos cuando ustedes las entregan gratis, ya sea ayuntamiento o capama. Entonces, deben de tener un control y de checar de cerca esos nombres de las personas que son líderes. Siguiente punto es las válvulas, la manipulación de válvulas. La presidenta municipal ha recalcado que nosotros levantemos una denuncia ante esas personas. Pero esas personas son las mismas que les comento. Los líderes, cuando tienen el cambio de agua a la zona brisa del mar, solamente tienen agua tres calles. La firma de siempre, calles las flores, calles claveles y calles las rojas. Las demás calles se quedan sin agua. ¿Por qué? Porque hay una persona ahí, un líder de ahí, esta parte, que nada más abre dos válvulas, la otra no la abre. Cuando se termina el agua, esta gente llega y le pide pipas de agua. La reparte. Pero nada más la reparte a quienes quieren, a quienes son parte de su grupo político. Y a quien no quiere repartirle, se las niegan o ya sea se las vuelve a vender. Entonces necesitamos ya una solución a este problema. Ya estamos ahora cansados de que nos ven y se agradece que nos den meses de trabajo, vengan, digan, planteen proyectos, pero esos proyectos no llegan. No han llegado. Hay partes de lugares altos donde llevan más de ocho meses sin agua potable. Y el recibo les está llegando mes por mes. Es por eso que algunas personas no están de acuerdo en hacer el pago. Es difícil. La otra, el otro punto, el drenaje. Hay muchas partes donde ya el agua está, las aguas negras están saliendo. Está aquí la parte baja de pie de la cuesta en el barrio, cerca del mercado. Hay tres alcantarillas donde está brotando. Pedimos, hacemos la gestión de que vengan a solvar, a desasolvar, perdón. Llegan unas personas, les tapan, sacan los, porque no traen ni siquiera el vaco, las cosas necesarias para hacerlo. Les tapan, estaban dos, tres meses y se vuelven a bloquear. Y el problema está ahí de todo el tiempo. Entonces, creo yo que ya necesitamos una solución a estos problemas. Les pedimos de la manera más atenta y respetuosa que nos haga caso. Y aquí dejo mi intervención para que los demás vecinos también puedan exponerse. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor.